Hoy primero de mayo se celebra el Día Internacional del Trabajo y prueba de esto es que las centrales obreras y sindicatos afiliados a federaciones y confederaciones de nuestro país van a iniciar la marcha en Ciudad Puerto de la Ceiba donde van a elevar su voz de protesta al incremento de varios servicios públicos como a la canasta básica familiar La fecha de hoy, primero de mayo, Día Internacional del Trabajo Bueno, yo creo que como trabajadores pues es una marcha de asistencia aquí estamos todas las organizaciones que en verdad necesitamos gritar este día a todos los que están haciendo este gobierno las injusticias pues que se están cometiendo con el pueblo de Honduras Ahora, Lirio, ¿era lo que se esperaba? ¿La cantidad de personas que llegaron este día? Bueno, esperábamos más, pero tú sabes que siempre la gente falla porque nosotros teníamos hasta el rol de unas 500 personas y solo vinieron como 300 entonces siempre nos fallan y además sindicatos también se falló, se esperaba más gente pero bueno, siempre la marcha fue con bastantes personas Hay varias federaciones hoy aquí aglomeradas y eso es lo importante ver ¿A qué federación o confederación pertenece? No, este día está desaparecido eso Hoy estamos los trabajadores aquí para celebrar esto y decir lo que sentimos Aquí no hay ni centrales ni federaciones todos somos trabajadores Sistimos complacidos complacidos por la cantidad impresionante de compañeros y compañeras afiliados, trabajadores sindicalistas que se han dado cita a esta importante manifestación a esta importante protesta y la verdad es que esperamos pues de que cada uno de los que son los compañeros pues se sientan identificados pues que ya es necesario protestar por tanta injusticia social por tanto atropello en contra no solo digo yo de la clase trabajadora en contra del pueblo hondureño por lo tanto este es un problema del país ¿Queda demostrado que hay poder de convocatoria? Complacidos con esta cantidad impresionante de gente hay capacidad de convocatoria y estamos contentos pues porque de una u otra forma ha habido respuesta y eso nos complace y nos motiva Es impresionante yo creo que ya el pueblo hizo conciencia de lo que significa el primero de mayo que no es una celebración para nosotros es como quien dice recordar lo que otros ya hicieron por nosotros hoy hay que recordarlos a ellos porque siempre viven nuestros corazones porque si no fuera por esos mártires de Chicago quizás hoy no estuviéramos reunidos aquí ni tampoco estuviéramos organizados como sindicato Ahora, la cantidad de personas es impresionante no se esperaba ese respaldo ese poder de convocatoria porque hoy hay que decir que es un solo objetivo la clase y masa trabajadora no representando confederaciones y federaciones Es un solo objetivo yo creo que como a todos nos une la misma causa la misma lucha hoy estamos demostrando al gobierno de que estamos más unidos que nunca y que vamos por una sola central una sola confederación podrán haber muchas federaciones pero la confederación va a ser una sola yo creo que esa es la meta y se ha logrado el objetivo El respaldo de los afiliados a Citra Barimaza Muy bien, muy bien no podemos pedirle más al pueblo veníamos con tres buses fue insuficiente se nos quedó gente pero eso demuestra que estamos más unidos que nunca Los 154 y los 128 de los mártires de Chicago el verde que respondieron los obreros se respondió al pueblo no solamente los organizados sino los no organizados porque saben el problema la situación que se está viviendo en el país el recordar nuestros mártires y el celebrar nuestro día como trabajadores, gestores de las riquezas de muchas empresas pues es raro que alguien felicite a un obrero felicitamos a cualquier gremio feliz día del médico, feliz día del periodista que aunque son trabajadores se les olvida también feliz día de aquel que produce la riqueza como es el obrero y el campesino Ahora José Alfredo era la cantidad de personas que ustedes esperaban hoy en estos 60 años de la vuelta del 54 Al principio nos preocupamos porque mirábamos alrededor de 10 mil pero después creo que hemos superado los 15 mil del año pasado porque fue tan insuficiente todo este parque central que todavía la gente estaba viniendo como abajo eran 16 cuadras que venían llenas dentro de la movilización queda demostrado que hay poder de convocatoria independientemente a cualquier federación que pertenezca cada una de las organizaciones sindicales Es que aquí es día del trabajador no es exclusivo de ninguna federación y nosotros agradecemos el ESO y lo hacemos en la ceiba porque queremos incidir que nuestros políticos nuestros padres de la patria entre comillas escuchen a su pueblo la voz del pueblo es la voz de Dios donde está pidiendo justicia social donde está pidiendo el derecho a esas 8 horas de que muchos son explotados en muchas empresas que trabajan ese empleo por hora que le está quitando el derecho a organizarse más que para seguir en un sistema en un neoliberalismo apegado a lo que es una continuidad dentro de un partido siguiendo intereses propios de la oligarquía en el país y dejando a los trabajadores en la miseria y los campesinos sin tierra ¿Estas organizaciones sindicales están marchando este día? Bueno, se han reportado más de 40 41 tengo entendido con la asociación de patronato que fue de los últimos que se unieron